El cambio climático ha hecho que la cantidad de agua que se escurre por la superficie no es la que deberíamos de tener en estos tiempos, dijo el ambientalista Norwin Torres. El tema del agua efectivamente tiene que ver, uno de los aspectos de la tierra es el agua y tiene que ver con que el cambio climático está afectando la permanencia de la fuente de agua lótica y léntica, es decir, la cantidad de agua que se escurre sobre la superficie o la cantidad de agua que la tenemos en sistemas lacustres o lagunares no es la cantidad que deberíamos de tener por esos cambios que hay, lo que le llaman estrés hídrico, que tenemos tiempos en los que la sequía es prolongada o a veces en ocasiones tenemos inundaciones, pero lo que hemos visto es que tenemos mayor estrés hídrico y eso se debe a que no hay compromiso de parte de países como Estados Unidos, Japón, China, Europa y que ese compromiso ellos no lo han adoptado, han salido de ese compromiso más bien. Norwin Torres aseguró que se debe de proteger las diferentes zonas de recargas hídricas para evitar desabastecimiento del vital líquido. Tenemos que soportar y sobreproteger las fuentes de recarga hídrica, las zonas de recarga hídrica y que eso está beneficiando a la población y que la gente local la está administrando. Nuestro país en términos reales ha cumplido en más del 80% y en otros aspectos en el 90% en los últimos cinco años en la eficacia con que se han cumplido las metas nacionales de la estrategia de biodiversidad y en ese mismo parámetro las metas globales relacionadas con las metas nacionales y las metas globales de la estrategia global AISHI, entonces esa estrategia va a ser público. Para Noticias 12 Castalia Zapata.